Las personas que nos ven generalmente ven nuestra máscara, que es ese personaje que nos hemos creado inconscientemente para ir por la vida, para presentarnos a los demás y al mundo. Una máscara que también sirve para protegernos, para caerle bien a los demás, que nos quieran y que no nos hagan daño. Es lo que le decimos al mundo que somos. Pues yo soy tímido, yo ayudo a los demás, yo soy una víctima, yo soy un incomprendido o yo soy valiente. Nosotros, con el paso del tiempo y de los años, también nos hemos ido creyendo nuestras propias máscaras y nos hemos ido asociando a ellas sin darnos cuenta. Porque cuando yo llevo una máscara, yo no veo lo que llevo puesto. Pero tú, que estás ahí fuera, sí que la ves perfectamente. De hecho, seguro que a tus amigos y conocidos no te cuesta nada ponerles una etiqueta de cómo es su máscara, pero… y de ti mismo. Seguramente te cueste algo más, pero seguro que a ellos no les cuesta nada etiquetar tu máscara y de lo que vas por la vida. ¿Pero es nuestra máscara nuestra verdadera identidad? Para nada. Las máscaras que son inconscientes nos aportan rigidez, nos encorsetan a ser alguien, no nos dejan mostrarnos con libertad ni mostrarnos plenamente al otro. Porque el problema de estas máscaras es que las personas no ven nuestro verdadero yo, nuestro yo genuino. Por eso nunca acabamos de conectar a nivel profundo con los demás. Y nos cuesta más hacerlo con una pareja. En el taller de identidad y autoestima, trabajamos estas máscaras que están dentro de ti sin que te hayas dado cuenta, para que puedas utilizar los recursos de tus máscaras en lugar de que tus máscaras te utilicen a ti. Es decir, hacerlas conscientes. Reconocerás tu identidad sin máscaras, desde un lugar donde será mucho más fácil crear un contacto real con el otro. Y cuando te muestras tal y como eres, cuando le gustas a alguien, gustarás de verdad y gustarás tú, no tu máscara. Y además, la realidad es que gustarás más. ¿Sabes por qué? Porque te respetarás a ti, a tu identidad, a quien tú eres de verdad. Y no hay nada más atractivo que eso. Porque las personas necesitan ver qué hay dentro de ti para poder conectar contigo.